¿Qué haces? Jugando con mi ganso. ¡Qué asco! Como se pudieron dar cuenta, estuve un poco inactivo. Muchas gracias a todos los que me esperaron. No tengo excusas. Estos días, estuve hablando con Dios. Tengo miedo de despertar y ver que eliminaron el callejón de Michu. Bros, comenzamos fuerte. Te presento a quien pongo mis días, mis noches, mis metas y mis éxitos. ¡Me gusta este meme! Un aleluya en el chat por este meme hermoso, hermano. España. Hace mucho que no visito a mis hijos. Mejor los visito. Ándate, güey. España asesina, devuelve mi oro. La güea. Ah, encontraste la abuela. Buen chico. Oye, se tiene mi pelo el pana, ¿no? Si tan solo pudieras encontrar a alguien que me ame. Ese perro. Ese perro es un perro. ¡Viva Cristo! Vamos a ver los comentarios, hermano. ¡Perv Yo-Yo! ¡Viva Cristo Rey! ¡A la madre el Chems, hermano! Se unió a la fiesta, bro. Dios nunca nos abandona. ¡Oh, hermano! No entiendo por qué la sociedad no acepta nuestro amor. Lo mismo me pasó con una chiva. ¡Qué verga! Vuelo realiza aterrizaje de emergencia debido al impacto con un ave. El ave. El ave. Esta ave, bro. Esta ave le sabe a Cristo. Mi pana Pennywise Modo Sat. Oye, el Pennywise se mamaba. Tenía una voz tremenda, bro. Un planeta. Siete continentes. Ciento noventa y cuatro países. Siete mil millones de personas. Y me toca ver esta peli solo. ¡Ay, hermano! Hay una marcha feminista. El pibe que iba por chetos. Goku, ¿ya le ganamos a Cristo? Naruto. Solo nos sopló. Es que no se puede con la gracia del Señor, hermano. No se puede. ¡Aleluya! Ella es mi amor. Se sonroja. ¡Alfonso! ¡Alfonso en el chat, hermano! Alfonso se va de miniatura, bro. Es que Alfonso, hermano, no se puede decir más, bro. ¡Aleluya! ¡Juan Gamer! Cuando ves a tu hermano menor reproduciendo este video. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Juan murió. ¡No, hermano! No me digas eso, bro. No. Él no murió. Él se fue a cabalgar junto a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya, tío! ¡Aleluya! Arregla tu cuarto de una vez. No quiero. No me hagas traer el cinturón. ¡A la madre se fue, hermano! ¡A la virga! ¡Qué feo! Lo tacleó su padre. Ese padre me representa. PlayStation 2, Dragon Ball Z Budokai, Tenkaichi 3. Juego que todos queríamos, pero nunca lo conseguíamos y lo teníamos que jugar en la casa de un amigo. ¡Puta de qué juegazo! Confirmo, bro. Daisy Dawn. Daisy Zip. Daisy Nick. Daisy Ed. Daisy... ¡A la madre, me! ¡A la madre! ¡Calambre en la p... Se maman con sus dibujos memes, bromean risa. Bro... Miau, qué vera, eh. Así es como se habla, Q. Sabía que no te quedarías callado al ver lo que le sucedió a este lugar. Te voy a pegar una folla... Que te va a dejar temblando. Admítelo. Estás en las peores condiciones. ¡No! ¡No quiero seguir viendo! ¡No quiero seguir viendo! ¡Te amo, mi vida! A ver este perro. El romance es como el chicle. Cuando pierde el sabor, solo tomas otro. ¡Qué vera, déjame! ¡Qué vera! Como a ver, dando consejos ver. El tapabocas. Trauma. Así es. Yo vi a Kik Butowski. ¡A la madre, bro! Así me siento yo ahora mismo. ¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo? ¡35, hermano! ¡Cuánto vive un bicho! ¡Se pasó de pendejo! ¡Juan Monumento, hermano! ¡Uf! Este monumento, bro. Creo que más de uno lo hemos visto. Jefa, ayúdeme. Mezclé café con Red Bull. Y ahora veo el sonido. ¡A la madre, bro! Este pana se quería morir, bro. ¿Qué eliges? ¿Novia otaku? ¿Novia gamer? ¡Viva Cristo Rey! Yo creo que todos ponen corazoncito en el chat. ¡Tu rostro, señor! ¡A la novia! ¡Uy, bro! Gente con cultura va a entender este juego. Esa era la verdadera guerra, bro. Cuando el grupo supera a los 11.000 miembros y tu meme no supera las 5 reacciones. ¡A la madre, mi rey! ¡No! ¡Malditos fantasmas me dan asco! La era del vicisio. ¡Ja, ja, ja, ja! Me he ido a tapar con estos memes, bro. ¡Hijo, eres tú! ¡Claro que sí, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, yo amo a Bad Bunny, bro. Miren esa pelada, bro. ¿Quién no le gustaría tener a Bad Bunny a su lado y besarle la cal... Tipos de calambre. Calambre en el muslo. Calambre en la mano. Calambre en el cuello. Calambre en la... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, esto es un rap para Pedro Castillo. Si te gusta comer, no bote por el lápiz. Yo. Todo lo que él propone simplemente es un desmadre. Bueno, te puedes ir a la rec... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, hermano. Si subo este video, luego cuando gane, bro, me van a deportar, bro. Cuando gane Castillo ya no voy a poder subir videos. Porque YouTube es extranjero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Es mi chifú versión... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! What the fuck, hermano? Hermano, es muy buena foto, bro. Lo voy a poner en mi perfil de Twitter. Cuando se suba este video, en mi perfil de Twitter va a estar esta foto. Mi familia, ¿por qué no puedes ser alguien normal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No jodas con este meme. Te pasó del lanzo, bro. Te pasó del lanzo este meme, bro. He conocido 13 presidentes de los Estados Unidos. He visto el ascenso y caída del muro de Berlín. Pero nunca he visto un buen meme en esta página. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? What the fuck contigo. ¿No has visto los memes cristianos? Esa vieja está loca, hermano. Yo, pregunto si puedo ver la tele. Mi viejito, todo un cuñazo de mar en la comedia. Sí, pero no la prenda. Pero mi mamá en la casa esos chistes. ¿Ander? ¿Qué? What the fuck, bro. What the fuck, hermano. Yo quiero ese polo. Dedícaselo a tu mejor pana que extrañas en esta cuarentena. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. ¡Es con mi cuarentena! Las chicas actúan débiles e indefensas alrededor del chico que les gusta. Las chicas al mi alrededor. Algo un poco diferente a los memes, pero les va a encantar. Hermano, parece que se lo está llevando un alien. Fue abducido. Fue abducido.